Messi no entendía nada en el momento del salir del campo Si se tuviera que votar para elegir qué equipo parecía más imponente la temporada pasada su comienzo sería el Paris Saint Germain con los 10 mejores fichajes de la historia siéndose un recuerdo lleno de estrellas convirtiéndose en un momento inolvidable en donde los favoritos para ganar todos los títulos en la temporada eran los parisinos el ataque estaba conformado por Lionel Messi, Neymar y Kylian Mbappé tenían todo para ser el más ganador de la temporada pero cuando empezó los fanáticos se escandalizaron por la falta de calidad en los partidos del equipo y también los jugadores tuvieron roces entre ellos uno de los polémicos momentos dentro del campo fue sobre Mbappé llamando a Neymar vagabundo frente a toda la prensa siendo solo una de las tantas disputas entre los futbolistas del momento por ello el día de hoy estaremos analizando los momentos más conflictivos de la temporada pasada 2021-2022 el Paris Saint Germain hizo compras abismales en el mercado de fichajes de la temporada pasada adquiriendo a jugadores como Sergio Ramos, Donnarumma, Wijnaldum y por supuesto a la estrella Lionel Messi tenían todo para ganar y hacer historia pero eso no fue lo que sucedió el primer conflicto llegó junto con el argentino entre Lionel Mbappé el Real Madrid ya quería contratar al francés y su compra era más posible con la llegada de Messi ya que pasaría a segundo plano y el rosarino como protagonista del equipo quería ser grande allí y pidió ser cambiado pero le ofrecieron dinero y decidió rechazarle a los merengues y quedarse en Francia otra de las riñas del Paris Saint Germain aconteció en medio de un partido involucrándose Lionel Messi y el entrenador Mauricio Pochettino en el juego entre el PSG y el Olympique de Marsella en el acto Pochettino decidió reemplazar al argentino en pleno transcurso a cambio de Hakimi Messi no entendía nada en el momento de salir del campo y como respuesta a tal acción no quiso ni saludar al entrenador e incluso hizo un gesto de mueca para él Mauro Icardi salvó al final y en el banquillo el único que no celebró el gol fue Messi asimismo Neymar y Mbappé tuvieron su roce después de que el jugador brasileño comenzó a tener algunas lesiones Mbappé se convirtió en el protagonista y la estrella del equipo pero cuando Neymar regresó los dos querían decidir cómo jugarían así que ambos estaban golpeándose las cabezas en el juego para ver quién era el mejor en la cancha pero no salió nada bien en un partido Mbappé fue sustituido y en el banquillo junto a su compañero habló y dijo este vago no me da el pase la lectura de labios la hizo el periódico Le Equip existía la duda de si inicialmente había sido dicho por Mbappé pero en una semana después en una entrevista de prensa confirmó que sí dije que él se ve vagabundo estas son cosas que suceden todo el tiempo en el fútbol solo que no tiene que ser algo totalmente literal luego tuvo una charla con él al respecto hemos intercambiado muchas palabras en el pasado y seguirá siendo así porque queremos ganar pero no hay rincón hay respeto al jugador por otra parte la plantilla no se detuvo ahí en la portería del equipo habían dos grandes porteros que trabajaron durante mucho tiempo en el club el entrenador Mauricio Pochettino tenía que hacer una rotación con ambos para un juego más equilibrado y así todos eran felices los dos porteros eran buenos querían jugar más partidos y terminó recibiendo la mayor parte de la presión del club el portero italiano Gianluigi Donnarumma y no le gustaba nada según el periódico El Equipo él estaba queriendo salir para volver a Italia después de convertirse en una sola opción para jugar y ahora después de adaptarse mejor el que tiene todas las de irse es Keylor Navas porque la directiva muestra en el equipo como titular a Gianluigi Donnarumma en este mismo sentido está también Sergio Ramos vs Kimpembe no era algo tan grave pero estaba preocupado debido a que podía perder la titularidad en el equipo ya que entre él y Marquinhos se decidiría quién iría al banquillo en los periódicos franceses se informó que Kimpembe se enojó con la llegada de Sergio Ramos pero todo tomó un giro ya que Sergio pasó casi toda la temporada lesionado y no permitió ver minutos permitiéndole seguir como titular en el equipo a Kimpembe ahora bien también hubo una molestia entre los aficionados del equipo después de la eliminación del Real Madrid en el Santiago Bernabéu ese vuelco tan histórico la afición parisina se puso bajo protesta con la directiva y el equipo durante una semana en las redes sociales y al siguiente partido después de la eliminación en el Parque de los Príncipes abucharon todos a Lionel Messi y a Animar Junior porque hicieron menos para el equipo y Mbappé salvó el día el caso es que el PSG no tiene nada que celebrar el proyecto del club como marca fue estupendo el marketing fue muy bueno y mucha gente puede llevar ropa del equipo y seguirlos en las redes sociales y en los estadios pero el proyecto en el campo al menos en esta primera temporada lo que más tuvo fueron peleas entre los jugadores y ahora para la próxima esperamos que lo hagan de otra manera que pongan una sonrisa en la cara de los aficionados cambien a algunos jugadores en el equipo o al entrenador, quien sabe como se considerará la fecha de la Champions League y el gran objetivo entonces, ¿crees que a París le irá bien la próxima temporada? ¿o que volverá a ir mal?